Ah, ya usada el cumpleaños de mi amigo Cristóbal. Mirá la torta que me están dando, un desastre. Ángela, la verdad que es un desastre. Mirá lo que es. En este momento voy a hacer un directo con mi amiga Ángela, que es la fan de los directos. No, ¿quieres beso? Manda un beso, no, nada directo. Para eso está Ángela, que es acá la protagonista del reality. ¿Cómo podés ser que Oriana, con el porte que tenía te ganaba? A ver, explica. No lo sé, no lo sé. Acá está tu torta. Oriana, Oriana. Ángela, no, no, pero no puedo entender, no puedo entender Ángela. ¿Cómo puede ser Ángela? Bueno, ahora voy a ganar otro... ¿Viste igual que yo lo que dijo Ángela? Que tienen que terminar reality para que se acabe el show y así después le invitan a España a un tal Abraham. Deja de ser tan cagüíner. ¿Eh? Yo entendí, yo escuché eso. ¿Vos escuchaste? Y abate tu torta. Mi tortín. Bueno, espera.